Perdón Algo ha pasado en mi pero ya no te siento Pues no tenía el valor de herir tus sentimientos Y no me pasa, de hoy me pasa, de hace tiempo Perdón Tal vez fue culpa del invierno, me llenaba de frío Conocí el calor que me brindó su abrigo Perdona por favor si apenas te lo digo En medio de tu esclavitud Llegó su solicitud Tu estado fue quien le informó Y algo pasaba entre tú y yo Y no la culpa es a ella La causa de todo esto fue tu fea actitud Querías que ahí estuviera y tú sin nada que darme Me hiciste pa' un lado y mira que pasó Y no, no la culpa es a ella La falta de atención todo lo destruyó Por eso es que en los brazos de ella fui a refugiarme Ya no busques culpables, la culpa es de los dos Y no, 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 Le informó que algo pasaba entre tú y yo Y no la culpes a ella, la causa de todo esto fue tu fea actitud Querías que ella estuviera y tú sin nada que darme Me hiciste pa' un lado y mira qué pasó Y no, no la culpes a ella, la falta de atención todo lo destruyó Por eso es que al abrazo de ella fui a refugiarme Ya no busques culpables, la culpa es de los dos